Hoy a la prensa se nos ha permitido entrar en esta zona donde normalmente se sesiona a puerta cerrada y no podemos entrar. Aquí diariamente se reúnen los 200 delegados de los diferentes frentes de las FARC a hablar de los acuerdos y de cómo va a ser su implementación. No tenemos demasiada información sólida de qué punto están y qué están debatiendo en este momento, pero sí lo que sabemos es que ya se está hablando de cómo y cuándo será esa conferencia fundacional del nuevo partido de las FARC. Se va a disolver el Estado Mayor, que es la cúpula máxima de las FARC, porque dicen que esa era la cúpula de unas FARC armadas y ahora se creará una de unas FARC políticas. Estas sesiones continuarán hasta el viernes, donde esperamos tener una serie de conclusiones más sólidas y más nitidas.